Ser, es un disfrute total, es un disfrute total de, ya dije también, un saludo a los jueces. Largaron, 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 final, 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 finales, categoría cruzó de 30, 34 años en pista. Y se metió tercero. Vamos a ver qué pasa rápidamente, la curva 1 es la recta número 2, el que pica motivado hacia adelante, es el pilotógrafo acá número 6.50, es Cleber Aparecido 200. Cleber, Cleber, mi amigo, Cleber Aparecido 200 en primer lugar, en el segundo lugar es para Rogelio Cascado, la tercera posición también pelea a Iwi, disputada por un brasileño y un argentino, y metido en el maté ahí, el chilenio Miguel Ángel Herrera, y se queda no más, Cleber con el primer lugar.